Tras varias semanas de cierta calma, nuevamente se presentó un homicidio en el municipio. Un hombre de 34 años de edad fue asesinado en el barrio Santo Tomás. El 5 de septiembre de 2024, en Sonzón, a las 8 y 25 de la noche, Jonathan Restrepo Vallejo, de 34 años, fue herido con arma de fuego dentro de su residencia en el barrio Santo Tomás. Dos sujetos en una motocicleta llegaron al lugar y sin mediar palabra le dispararon, causándole heridas en su humanidad. Inmediatamente fue trasladado por su familia al Hospital San Juan de Dios, donde el personal médico intentó reanimarlo, pero lamentablemente falleció a las 9 y 21 minutos de la noche. Los actos urgentes fueron realizados por la Sijín de Sonzón.